Me han llamado, me han llamado para entrar a los realities. Me han llamado para entrar a los realities. Y yo, pregúntale a ambos canales, he dicho de que no podría estar en un reality porque no me siento en edad para estar en un reality. Eso se lo dejo como para personas como mi hija, mis hijas, que están chivolas, que están jóvenes, que quieren experimentar todo ese mundo, ¿no? Yo no la veo a ella pues nunca en un programa de competencia, definitivamente. Baila, no baila, yo no le conozco talento alguno. Y que venga a decir pues de que va a destronar a todas, sí, obviamente. Me parece desubicado aquí en la China y donde quieras que te lo diga. Yo soy una señora, por mis cuatro letras, entonces sé mi ubicación, sé mi dirección también. Esta bronca no tiene cuándo acabar. Melissa Club vuelve a dejar sin piso a Genesis Tapia. La chalaca le hace oler su shampoo. Y los comentarios venenosos de la pelirroja simplemente van a un saco roto. Como te digo, yo no le voy a responder a la señora porque ella es una señora y que tiene hijos. Yo estoy bien ubicada y sé mi dirección a donde voy. No le voy a responder. Está bien que no me responda. En verdad a mí no me importa. Pero de que me parece una desubicada, me parece una desubicada, independientemente de lo que ella diga. Para Melissa, los realities son solo para chibolas. Y su detractora principal no es ya una pidiola. Entonces, a quien le caiga el guante, que se lo chante. Y gané dos temporadas, eliminé a muchas personas, pero fue por votación, por carisma, porque tengo, no sé, porque la gente me quiere, porque hay muchas personas que se identifican por mí, porque, no sé, tienes carisma, Ángel. Entonces, encajas en un reality. Como dice ella, que no encajas en un reality. Pero ya no estoy en la edad, parece un real. Pero ya no estoy en la edad, parece un real. Yo no la veo a ella, pues nunca, en un programa de competencia, definitivamente. Baila, no baila, yo no le conozco talento alguno. Y que venga a decir, pues, de que va a destronar a todas, sí, obviamente. Me parece desubicado aquí, en la China y donde quieras que te lo diga. No canto, es verdad, yo no canto. Y no soy bailarina. Pero para estar en la tele, ayer lo conversamos, ¿te acuerdas? O sea, si estoy donde estoy es porque al público le gusto, porque tengo carisma, porque tengo, no sé, tendré algo que muchas personas le gustan. No sé si ella no lo tenga, de repente sí, por eso está en tele, ¿no? Pero dicen que a falta de talento, bueno es el carisma. Melisa no sabe cómo, pero ha logrado ganarse a su público. Y eso es lo que la mantiene vigente en la tele. Génesis, por su parte, ha desarrollado perfectamente el movimiento del cuerpo y de la lengua. Quien te habla es una mujer que acaba de dar a luz hace cinco meses y ya está en un programa de competencia. Yo creo que es una forma de desmerecer a un sitio donde nunca podría pertenecer, ¿no? Por su falta de agilidad, por su falta de talento. Nada como para que ella sea agresiva de esa manera contigo. No, para nada. Mi chacota fue con Carlos Cacho. O sea, claro, ella está opinando de un comentario que yo hice con Carlos Cacho en Chacota, en broma. Que siga. Yo de verdad, yo no voy a responder nada. El que no me responda, en verdad, a mí no me importa. Pero de que me parece una desubicada, me parece una desubicada, independientemente de lo que ella diga. Por lo visto, Melissa ha decidido no caer en el jueguito de Génesis. Es que la club ahora es una conductora de televisión. Y además de un GPS recontra calibrado, tiene un buen chaleco a antibalas. Como te digo, yo no le voy a responder a la señora porque ella es una señora que tiene hijos. Yo estoy bien ubicada y sé mi dirección a donde voy. ¡Suscríbete al canal!